Música Andara haciendo sueños, mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginar si lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Y de llamo y tomado le hacía señas a la novia A veces quería casarla, como si estuvieras sola Por lo juro pendido, queriendo hallar la cosa Visito seré mi amigo, respeta más a mi esposa Música Y la hembra que me cuadra, la quiero porque la quiero Cuando se me atraviesa, te lo despacho a San Pedro Agarraron a balazo, se dieron a quemarropa Música 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 Música